El artista chino Kai Kukang presentó en el Museo del Prado de Madrid su exposición El Espíritu de la Pintura, en el que con el uso de pólvora pinta sobre los grandes maestros del arte expuestos en el lugar. La muestra compuesta por 27 pinturas de gran dimensión se exhibe en el edificio Jerónimos del Museo y se acompaña de un documental de 20 minutos en el que se explica el proceso creativo del pintor. Ocho obras expuestas fueron creadas en el Salón de Reinos del Museo del Prado, que en el último mes se transformó en un estudio en el que Kai hizo las explosiones de pólvora con pintura para crear las imágenes. Kai posó ante el mural el espíritu de la pintura de 18 metros de largo por 3 de ancho que terminó apenas hace dos días en el Salón del Reino y que ha enriquecido con telas y plantas españolas. La muestra se completa con una selección de dibujos realizados en caja de cerillos por Kai Riquín, padre del artista y una de sus principales influencias. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.